Marielina, por qué me dejaste Si yo a ti mucho te he querido Marielina, por qué me dejaste Si yo a ti mucho te he querido Yo soy el hombre que te quiere mucho ¿Por qué me echaste al olvido? Yo soy el hombre que te quiere mucho ¿Por qué me echaste al olvido? Marielina, tu nombre es sagrado Cuando lo mientan me duele el corazón Marielina, tu nombre es sagrado Cuando lo mientan me duele el corazón Es que me acuerdo de los besos y las caricias Que me dabas con cariño y amor Y es que me acuerdo de los besos y las caricias